Hola, hola chicos y chicas, espero se encuentren súper bien, les mando un abrazote. La última reseña que grabamos este año, me da muchísimo gusto tenerlos en el canal. Hasta la fecha es el día de hoy que llevamos 101 videos, con esto van a ser 102 videos, entre reseñas y comparaciones de más de 80 modelos de lentillas para ustedes. Porque la verdad es que no pensé que fuera a pasar esto y lo hago con muchísimo gusto, a pesar de que este 2020 nos ha traído muchas sorpresas. Sé que algunos de ustedes están pasando situaciones difíciles y les mando un gran abrazo. Sé que otros, ahí la estamos sobrellevando, pero recuerden que no están solos, siempre hay ayudas, siempre pueden acudir a alguien y de verdad es un gusto pues que este canal lo hacen ustedes. Entonces, el día de hoy, para cerrar este año, les traigo una lentilla de mi marca preferida, así está, que se llama Original Light Grey. Entonces, ¿cómo está esta lentilla tan bonita? Me puse un poco más arregladito porque pues hay que celebrar, chicos, a pesar de todo esto, hay que celebrar que estamos vivos, que seguimos aquí y que finalmente agradezco que me estén viendo. Entonces, ¿cómo está este gris bonito? Porque de verdad, si quieren una lentilla que se vea gris, esta es la opción y creo que la están observando aquí. Es un gris, pues digamos así, intenso, muy lindo, sí se ve gris, o sea, no son las lentillas que se pone uno y dice, híjole, pues es que se me ve gris, pero más bien es azul, ¿no? Esta lentilla ya pueden observarlo, está sumamente linda, es muy traslúcida y véanlo aquí con luz natural, se ve realmente gris, o sea, no se ve azul, no se ve de otro color, se ve gris. Es un gris, pues un poco, un tanto intenso, aunque es light, pero es un tanto intenso el gris. Véanlo aquí, ¿cómo está diseñado este modelo tan lindo? La verdad es que este modelo me impresiona porque todo está diseñado, no tiene otra variación de color más que gris. O sea, no hay blanco, solamente algunos pixeles negritos, pero de lo demás, este diseño está súper padre porque es por medio de saturaciones de gris. Del mismo tono de gris hay más grises acumulados en los pixeles que en otros lados, entonces hasta este efecto, como pueden observar, no tiene como tal un aro de definición. Y entonces se empiezan a alinear, no sé si se dan cuenta, los pixeles como en líneas. Pero también esas líneas hacen ver como algunos, digamosle así, como piquitos que van hacia la pupila y la pupila es completamente irregular, chicos y chicas, ya lo pueden observar ahí. Véanlo acá también. Es una pupila irregular y tiene en el centro de la pupila puntitos negros. Creo que, miren, ahí se alcanzan a ver perfectamente. Son puntitos negros muy lindos que esto difumina un poco la parte de la pupila. La pupila es de 5 milímetros, o sea, es una pupila estándar. Este lente es más grande, es de 14.5, pero la verdad es que no se ve feo, no se ve mal, no se sale. Bueno, a mí apenitas me cubrió mi ojo, ya lo pueden observar ahí. Entonces, se ve increíble. Para las personas que tienen el ojo un poquito más chiquito, no se ve tan feo esa transparencia como en otros modelos. Entonces, véanlo, aquí estamos con luz natural. Da ese efecto también espejo, por lo cual, este brillo de siesta, ninguna otra marca lo tiene. Entonces, se ve un gris brilloso sumamente lindo. Entonces, véanlo, yo voy a voltear para todos los lados para que ustedes puedan apreciarlo. Es un modelo un tanto discreto, pero sí se ve gris. O sea, eso sí quiero que les quede claro. Es un tanto discreto, pero sí se alcanza a ver que tu ojo es gris. Véanlo aquí, me alejo un poquito más para que ustedes lo observen y lo analicen un poco más a detalle. Tiene un brillo de verdad impresionante. Me voy a acercar un poquito más con luz natural para que ustedes lo vean. A ver si me puedo... Voy a tener que quitarla. Véanlo aquí. Con luz completamente natural. Vean cómo se agrupan los pixeles y esa pupila irregular que, a pesar de que es de 5 milímetros, está bastante, bastante linda este lentecito. Se los recomiendo. Entonces, véanlo aquí. Me muevo un poco el lente, chicos y chicas, para que ustedes puedan apreciar que es muy traslúcido este lente. Se acomoda perfectamente. Vean la pupila irregular, los puntitos negros. Estamos completamente con luz natural directa, para que ustedes lo observen. Entonces, no sé qué opinen, chicos y chicas. Para mí fue una opción de que realmente se ve gris mi ojo. Vamos un poco más para atrás con luz natural, pero no directa. Vean, se ve muy gris. No se ve saltón el ojo. Seamos muy honestos. No se ve saltón. Ese brillo le ayuda muchísimo a difuminar esa pupila irregular. A pesar de que es tamaño estándar. Véanlo aquí. Se ve muy, 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 muy bonita. Y también varía muchísimo, muchísimo con la luz en el ambiente en donde ustedes se encuentren. La verdad es que a mí me gustó. Me gustó bastante. También les mando acá saludos Pusheen, que me encantan las papas, chicos y chicas. Y ahora vamos con las transiciones. Vamos a empezar con esta parte de luz. Luz, pues ahora sí, como amarillita. Véanlo aquí. Luz amarilla de manera artificial. Se ve lindo. Se ve bastante natural el diseño. Ustedes, ¿qué opinan, chicos y chicas? A mí me gustó bastante. Me gusta ese brillo que tiene. Recuerden que este diseño se abre a partir del día de hoy. Sí, chicos y chicas. Se abre a partir del día de hoy la parte de los pedidos en Pupilentes México Biofelia. Vean, aquí yo estoy con luz media, natural y artificial. Vean qué bonito se ve. El diseño es único. Ya vieron los puntitos que tiene alrededor de la pupila. Y esa pupila irregular le da muchísima naturalidad y vida al lente para que ustedes lo vean. Entonces, recuerden que Pupilentes México Biofelia, a partir del día de hoy, abre pedido de lentes, siesta, tanto cualquier modelo que vean en la página de Color Seal y la graduación que ustedes pidan también. Entonces, vamos con la primera transición de luz natural, que diga, luz artificial, blanca. Vean qué lindo se ve el lente. La verdad es que es una lentilla muy, muy, muy bonita. Les digo, es un gris un tanto intenso, pero muy natural y muy, muy, muy brilloso. Estamos aquí grabando con luz amarillita. Me acerco un poco más a la lámpara para que ustedes aprecien como la parte de la opacidad de este lente. Es, pues, bastante traslúcido. No se mueve, es muy cómodo. Recuerden que la marca sí está, o al menos a mí y en mis ojos, nos llevamos bastante bien. Recuerden que el resultado también de los lentes de este modelo, pues, sí depende mucho del color natural de los ojos. Si los tienen un poquito más oscuros, se van a ver, pues, uno o dos tonos más abajo que este, ¿no? Veanlo aquí con luz amarilla de manera un poco más intensa que la lámpara pasada. Vean qué lindo se ve. Ese efecto espejo me encanta. Y recuerden que, a pesar de que no tiene como un aro de definición esta lentilla, digámoslo así como que la saturación de pixeles que tiene alrededor da un pequeño efecto de tener ese aro de definición. Pero recuerden que el color está concentrado como en el primer tercio de, digámoslo así, de la pupila hacia el diámetro del lente final. Entonces, vean, no se ve saltón. O sea, me sorprende esta lentilla. Es muy, muy, muy bonita. Vámonos entonces con la luz del pasillo, porque si no, no vamos a acabar. Véanlo aquí. Es un diseño bien padrísimo, la verdad. Ahora sí, como que les digo. Vean también esas rayitas que les digo que tiene hacia el centro de la pupila. Se ve, ayuda a que se vea muy, muy, muy natural. Entonces, es otra opción para los amantes de los grises, ¿no? Que estoy con la luz intermedia también un poco más fuertecita. Vean cómo la pupila hace ese efecto espejo y no se alcanza a ver la parte de la transición entre el ojo natural y el ojo, obviamente, y la lentilla. Vean qué bonita se ve. ¿Qué opinan? Y ahora sí, en la habitación blanca, chicos y chicas, ¿ustedes qué opinan? Vean qué bonitas transiciones se hacen con la parte de la luz natural en la habitación blanca. No pierde profundidad también el ojo, véanlo aquí. De hecho, vean este ojo, que es el que veo más hacia otro lado. Y dénse cuenta que no pierde la profundidad. Vámonos con nuestro halo de luz al final, ¿verdad? Para que ustedes puedan apreciarlo, se lo puedan llevar. Ahí, déjenme, cierro bien la puerta porque si no se filtra la luz y luego no se alcanza a ver bien. Entonces, no sé qué opinan, chicos y chicas. Ahora sí, ahí está completamente para ustedes el halo de luz. Ahorita vamos a jugar un poco con las luces para que ustedes lo puedan observar, lo analicen y vean si es una opción para ustedes. Es muy bonito, un gris intenso muy bonito. Este es con luz completamente artificial, de color blanca. Es lo que siempre ponen en cualquier foto, para la marca, para cualquier marca. Esta es luz amarilla. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se lo llevan o no se lo llevan? Esta va a ser, esta es luz neutra. Es una combinación entre la luz blanca y la luz amarilla. Entonces, véanlo aquí muy bien. ¿Se lo llevan o no se lo llevan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Opinen? ¿Ah? ¿Opinan? De verdad que para mí es un gusto llevarles cada una de estas reseñas, chicos y chicas. Estoy muy agradecido. Les deseo, de verdad, muchísima salud, muchísima paz. Que encontremos mejores metas, mejores cosas. Estoy agradecido simplemente con ustedes. Vean esta lentilla por última ocasión. Antes de que podamos pasar como a la parte divertida de la lentilla. Para que ustedes lo puedan ver ahora sí con todas las luces que yo les pueda llevar hasta el momento. Entonces, chicos y chicas, yo de verdad estoy agradecido con ustedes. Entonces, no me queda más que mandarles un abrazo. Muchísimas gracias al apoyo de Pupilentes México, Bayofelia, Jose, amiga, te quiero mucho. A los nuevos amigos que he hecho por el canal. A Andy, a José, a Javier. Un saludo a España, Chile, a Brasil, a Portugal, a Perú. Híjole, son un montón Estados Unidos, mi México querido. Gracias. Y entonces, chicos y chicas, les mando un abrazote, un besote. Bien, agradecidísimo con ustedes y feliz 2021. Nos leemos pronto y la última toma para que ustedes lo observen, lo analicen con la almohada y vean si este 2021 pueden lucir unos ojotes así. Mamá, un saludote. Kenny, un abrazote, un besote y los leo pronto. Bye.